Empezamos con nuestro primer ponente de la jornada. Él es Pau Peiró, responsable del área de desarrollo en Apunt, redactor y tecnólogo que ayuda en la redacción de informativos a enfrentar los nuevos desafíos técnicos. Desde 2018 ha estado involucrado en proyectos de innovación relacionados con el emprendizaje automático para hacer más accesible todos los contenidos audiovisuales de la plataforma de Apunt. Además, ha estado a cargo de proyectos técnicos para optimizar e incluir nuevas herramientas en la redacción de la adaptación del periodismo móvil, la hibridación de la radiotelevisiva o la puesta en marcha de nuevos sistemas de métricas para la redacción y para los departamentos de contenidos y emisiones. Pau, desde su experiencia, va a exponer los retos de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena desprada. Muchas gracias a los organizadores. La verdad es que me hace mucha ilusión hablar de inteligencia artificial porque el caso que me trae aquí de trabajar en Apunt y de formar parte de este gran equipo es singular el impacto que ha tenido la inteligencia artificial porque si bien las nuevas emisiones comenzamos en 2018 casi la totalidad, el capital humano que trabajamos allí muchos empezaron a trabajar en 1989. Por tanto, es importante saber en nuestro caso de dónde venimos es preciso como un abuelo cebolleta, aquella pintacanas que os comente que venimos de un mundo que era analógico que venimos de un mundo en el cual teníamos muchas cintas y que era el valor que dábamos a nuestro trabajo de día a día que es lo que se había grabado en esa cinta y que podíamos hacer con este material. Si bien es cierto que el paso ha sido de gigantes Apunt nació con una ventaja porque nació con una digitalización de una emisión y una producción audiovisual sin cintas con lo cual eso nos ha permitido establecer muchos flujos mucho aprendizaje en cuanto a las máquinas y lo que se llama el aprendizaje profundo el deep learning. Creo que como estudiantes de comunicación audiovisual, periodismo, publicidad y demás el primer mensaje es aquí nadie nos va a sustituir tampoco nadie va a hacer nuestro trabajo porque lo realmente importante es la creatividad y las ganas de comunicar la generación del contenido es realmente lo que va a prevalecer y entiendo yo que va a defender la profesión de periodismo de la realización audiovisual, publicidad, etc. Si bien es cierto que gracias a este aprendizaje de las máquinas lo considero como unas herramientas muy eficientes porque por ejemplo en la antigua televisión éramos un número de personas muy elevado y ahora es conocido por todos que ha habido una reducción de plantilla muy significativa con ello os quiero decir que esa reducción lo que se ha permitido es la reducción de muchos procesos rutinarios muchos procesos tangibles, físicos y lo hemos sustituido con la verdad con gran celeridad ¿podéis ir al agua? es que me he quedado seco no estoy acostumbrado bien esto va ligado a que yo lo sé con muchos compañeros míos que me comienzan a preguntar y yo comienzo se me va la lengua las ideas, los proyectos y llega un momento que todos se preguntan bueno, entonces vamos a dejar de pensar si lo que yo veo en Netflix al final es porque es un contenido relacionado porque Netflix me lo ha ofrecido y me parece correcto si lo que estoy leyendo en la presa los artículos más vistos o otros artículos de mis intereses y mis aficiones al final estoy en ese círculo que no salgo de ahí y la respuesta en sí es que evidentemente no pero tenemos que aprender y aprender a aprender eso es vital en la redacción uno de los miedos es que no metan un gol que no metan un vídeo falso que no metan unas noticias o que haya una propagación viral que por el mero hecho de que algún compañero nuestro se haya hecho eco nosotros ya tengamos que propagar y sí que es verdad que junto a la creatividad vamos a tener procesos de veracidad vamos a tener proceso del fact-checking aquí os dejo una de las herramientas que me parecen más interesantes que ha sacado Telefónica y está abierta al público y con ello lo que os vengo a decir es que por ejemplo cuando llega una noticia algo que nos llega por ejemplo tenemos un canal de comunicación de Tinkuna Noticia que podéis enviar un WhatsApp que podéis enviar un correo electrónico y demás pues bueno uno de los procesos es ver qué hay de cierto en esto y ver a nivel audiovisual pues de dónde ha salido el origen con esto el no dejar de pensar lo que implica es que realmente tenéis a los estudiantes mucho trabajo por delante porque yo entiendo que vamos a bueno en una charla antes hablábamos de que hay muchos procesos de postproducción que hoy en día el compañero comentaba que hay muchos procesos de postproducción que ya se están metiendo en guiones de preproducción para ver si el proyecto sale con esto ¿qué significa? que realmente vamos a mejorar nuestro producto continuamente nuestro estilo y siempre tener presentes que tenéis que ser flexibles una gran ser muy adaptables al contexto y a las demandas y cómo no ser más autores muchísima más dedicación y sobre todo yo creo que lo mejor que os puedo lanzar es que seáis singulares y que vuestro trabajo al final sea reconocible si no paso la diapos no voy a bien como os decía muchos compañeros cuando hablamos de rutinas y workflows carpetas calientes que se llaman y demás pues claro ellos entienden ya visualizan lo intangible y al final comienzan ellos mentalmente a correr a correr a correr y básicamente llegan a la conclusión de que no tienen que hacer nada y que la máquina le tiene que hacer todas las rutinas y todos estos procesos que a la persona no le aporta valor pero tenemos que tener una mirada de si a la empresa le aporta valor o no bueno dicho esto los nuevos retos que nosotros tenemos con la inteligencia artificial realmente a mí no me bueno a mí no a mí el equipo de investigación del Politécnico de Valencia que son con los que más trabajo me enseñaron muy bien a decir cuando empezamos en el 2019 con lo de la inteligencia artificial y demás que realmente nosotros lo que pretendemos es conseguir un estado óptimo de Machine Learning y Deep Learning ¿de acuerdo? el paso de la inteligencia artificial generativa es muy chula pero realmente todavía tenemos que analizar ver ese impacto ver qué tipos de productos focalizarnos en qué usos la audiencia lo va a recibir correctamente yo me planteo muchas veces que ya hay prototipos y vídeos de inteligencia hecha hablábamos del último el último producto de OpenEye que te permite hacer vídeos de 60 segundos yo realmente me reflexiono sobre qué bien tiene que estar hecho ese guión para que la inteligencia te genere esos 60 segundos que tenga el mismo impacto que tenga los mismos giros los mismos puntos dramáticos y al final yo creo que lo vamos a reconocer van a ser muy reconocibles ¿vale? y eso al final no es bueno ni es malo sino simplemente tendrá un target tendrá una audiencia en nuestro caso somos pequeños pero cuando comenzamos en las emisiones en el 2018 vimos que de partida teníamos bastantes limitaciones teníamos muchos retos y éramos muy ambiciosos significativamente por ámbitos cuestiones legales la materia de accesibilidad en las televisiones digo televisiones en genérico no públicos y privados el tema de la accesibilidad de hecho hay un paraguas en la ley que digamos que permite ser mucho más permisivo que en otros sectores y nosotros decidimos apostar por eso por mejorar muy mucho el tema de la accesibilidad y nos planteamos un departamento que estaba muy estresado que era el de subtitulación el proceso de subtitulación en la TDT sobre todo cuando es un magazine tenéis que entender que hay unos técnicos lingüistas que apenas tienen seis segundos para transcribir y muchas veces tienen que hacer una síntesis y un análisis de lo que una persona rápidamente ha dicho y tener turnos de magazines de tres y cuatro horas la verdad es que es bastante bastante duro bueno pues a partir de ahí comenzamos un poco a indagar y lo primero que vimos hicimos unas jornadas de innovación nos fijamos mucho con el proyecto del Iber Speed de Radio Televisión Española contactamos con el Instituto Brain con el equipo de investigación en el 2019 lo hago súper rápido en esta jornada ellos nos mostraron los caminos y cómo ellos entendían desde un enfoque académico y de estudio que se podría desarrollar y básicamente llegamos a la conclusión de que nosotros teníamos que crear un corpus propio de lo que entendemos como la lengua estándar ¿vale? la lengua estándar del valenciano debemos de teníamos que comenzar a preservar y teníamos que no solo digitalizar sino comenzar a aplicar los procesos de aprendizaje de capas de corrección y demás por ejemplo la unidad de en valenciano me sale en castellano no, lo siento la unidad de estilos y recursos lingüísticos por ejemplo tiene autonomía y cuando en las noticias nos referimos a la ciudad de Kiev cuando se pronuncia Kiev estamos haciendo alusión a como se dice en ruso bien una capa correctora tan simple como la que nosotros tenemos en ese corpus y aunque a un redactor a un periodista lo pronuncie Kiev nosotros lo corregimos para que en el texto salga Kiev yo entiendo que puede ser muy simple este ejemplo pero entraña mucha mucha amiga en el ámbito tecnológico bien con esto lo que ya hemos conseguido es poder implementar en producción un corpus que se ha alimentado con no menos de 7000 horas de producción con un equipo de investigación de 8 personas que han estado trabajando con todas las adecuaciones matices singularidades en como os decía capas intermedias de aplicación y lo que tenemos ya en marcha es siempre una asistencia a lo que es el técnico lingüista igual que hablaba de la creatividad el técnico lingüista también tiene una creatividad por aquello que os decía de la síntesis por tanto lo que siempre nos focalizamos es darle unas herramientas que le produce una traducción automática y que siempre hay el factor humano que es el cual corrige valida y emite ¿cómo vais? ¿os habéis dormido ya? vale bueno con este corpus está claro que lo que visualizamos porque en un principio no lo teníamos claro es que habíamos que yo entiendo que tenemos una gran herramienta porque lo que hemos conseguido con los sistemas de reconocimiento de voz y con su posterior corrección es homogeneizar el dato cuando nosotros homogeneizamos el dato significa que yo después de esa transcripción le puedo dar muchos usos usos como tales las transcripciones para cuando viene algún distinguido cargo público le hacemos la entrevista en Twitter a los 10 segundos ya tengamos la frase o el gancho usos por ejemplo cuando vienen las fallas o las fiestas y tradiciones de poder tener no solo ese corpus general sino aplicar un corpus que nosotros le llamamos que está más redefinido no es baladí pero la comisión de Valencia de la falla el masclet si no sale el masclet en mayúsculas se sienten heridos ese tipo de cosas y ese tipo de reglas son las que tenemos en marcha y después nos abre la puerta a muchos proyectos que tenemos en la actualidad como es el tema de la catalogación que hablábamos que todas las empresas aspiran a tener una una muy buena catalogación y también en diferentes perspectivas porque un periodista necesita una catalogación no voy a decir singular porque todas lo son pero necesita una catalogación que tire tanto de un archivo audiovisual como de prensa escrita como del contexto como de qué hemos hecho nosotros como hemos trabajado nosotros antes el tema que sea nos va a permitir que de hecho lo tenemos a nivel tecnológico no implementado el tema de la traducción el tema de la traducción el tema de comenzar a trabajar con las voces sintéticas no clonaciones por favor sino sintéticas lo vemos todo como un enfoque para mejorar la accesibilidad de nuestros contenidos bien esto además nos permite haber conocido un entorno nos hemos presentado ya algún proyecto europeo también hemos hecho algún proyecto con otras universidades sobre el análisis de sentimiento de las redes sociales de twitter y demás en el caso de una presa pública bueno pues no sacamos una sensibilidad muy no muy positiva ni tampoco muy negativa era todo muy neutral porque nuestro medio de comunicación es muy neutral bien ¿qué más nos va a permitir? pues allí veis por ejemplo recientemente ahora cuestión de un mes y medio nos presentamos a un proyecto europeo con la Popo Fabra porque gracias a que tengo el dato gracias a que tengo la voz sintética voy a poder comenzar a pensar que puedo hacer un avatar en condiciones en la lengua de signos valenciana la lengua de signos española es distinta sí verdad me he enrollado un montón pero ahora vais a ver cómo voy a ir súper rápido bueno lo que os vengo a decir que bueno realmente nosotros toda la inteligencia artificial la vemos como una oportunidad una gran oportunidad y ahora de lo poco que hemos hecho bueno yo entiendo que es mucho en cuestión a trabajar internamente os voy a decir las herramientas que utilizamos día a día en la redacción para que tengáis un poco una referencia de los usos que hacemos en la redacción cuando digo redacción digo a nivel de que los tenemos instalados en los ordenadores que todo el mundo pueda hacer uso de él independientemente de que después cada uno tenga su librillo y quiera hacer uso de sus herramientas casi todas por web ¿vale? fue súper rápido una gran herramienta language tool la verdad encima tiene el idioma valenciano muy bueno muy bien tuneado como el Windows el Adobe Firely que está incluido en toda la suite de Adobe voy súper rápido ¿no? sí, sí evidentemente estudiantes Canva lo tenéis que conocer Metricool y Charbit en el tema de análisis medición y también un poco pautas y expectativas ¿vale? por ejemplo en estas dos herramientas son súper potentes cuando hablamos de castellano o inglés cuando queremos hacer por ejemplo un testing AB gancho de titulares y demás pues la verdad que en valenciano se queda muy neutral XLR es un editor de fotografía pero en HTML5 CapCat creo que esta aplicación no la utiliza casi nadie de aquí ¿no? Notion muy recomendable al igual que Teams y el más estrella el GitHub HipHop Copilot la verdad es que a nivel de ingeniería está dando unos resultados muy muy buenos y esta es la gran estrella que estamos en investigación es bastante complicado pero bueno básicamente lo que queremos es poder dar soporte a la redacción con con un no un avatar sino simplemente darle a la máquina todo el aprendizaje desde dentro de la redacción y después sí lo podemos cotejar con fuentes externas y demás pero bueno este es el este es lo que queremos poner la mirada ahora y pues si lo último esta es la última como nadie es profeta en su tierra yo os puedo decir que que no va a desaparecer el trabajo que vais a tener que ser más creativos que os va a ir muy bien en la vida realmente esta empresa tuvimos un contacto hace dos días en Madrid vía forta con el jefe digital y nos contó que su edición portuguesa en su CMS web ya incluye resúmenes automáticos todas las agencias digamos que las plasma hace imágenes generativas para las redes sociales todo lo que te puedas pensar ellos ya lo hacen bien bien su facturación ha subido un 30% su plantilla ha subido un 30% por tanto la IA es una oportunidad muchas gracias 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 Gracias.